¿Cuáles son las comunidades que están en el Cabezal Norte? ¿Cuáles son las comunidades que están en el Cabezal Norte? ¿Cuáles son las comunidades que están en el Cabezal Norte? ¿Cuáles son las comunidades que están en el Cabezal Norte? Y si tú estás de acuerdo con el aeropuerto te vamos a dar un galpón, a otro te vamos a dar una bodega y a otro te vamos a arreglar el cerco. Y la gente que no tenía vivienda le daba vivienda. Entonces la gente cayó en ese jueguito. Lamentablemente cayó en ese jueguito. Y hoy día hay unos pocos nomás que han sido beneficiados. Y hay unos pocos que están esperando. Pero ellos ¿qué hicieron? Formaron grupos aparte y venían a conversar con esos grupos aparte. Ahí están cometiendo una ilegalidad. La misma intendente vino a conversar con un grupo aparte. Y ella se le encargó una vez de que acá usted tenía que acercarse a las comunidades. Y ella también lo ratificó. Pero que ella mintió. El territorio ancestral en sí es lo que ocupaba nuestro pueblo antes de la invasión chilena. En eso nosotros lo basamos sobre el territorio ancestral. Antiguamente dicen que el territorio mapuche era de como 35 millones de hectáreas o algo así. La frontera creo que lo debía al lado de mi hijo. De ahí para acá era todo el territorio mapuche. Y ahora claro, ahora después el estado chileno arrastró con todo. Empezó a correr a la gente, a correr a la gente hasta que lo rinconaron. Ese fue el cuento. Pero actualmente, según los registros, el pueblo mapuche maneja como algo de 300.000 hectáreas. Y el resto de hectáreas están los fundos, empresas forestales. Y ahí están repartidas. Y la solución donde la gente empieza a emigrar a las ciudades. Y eso es lo que le gusta al estado. Que la gente emigra a las ciudades. Porque las ciudades pueden manejar al mapuche como quieren. Pero sin embargo, en el campo de uno, él no puede. A raíz de esta pómula, entre más de 3 años que llevamos con el gobierno, comienzan a salir en el último tiempo unos antecedentes que en esta zona del aeropuerto existían unos entierros producto de unas matanzas que hizo el ejército de los chilenos a fines de 1800. Matanzas que fueron acompañadas de colonos que se instalaron acá, los cuales les quemaron las casas y mataron a los comuneros que no querían irse del lugar. Producto de la erradicación que hizo el gobierno en 1903, en toda esta zona. El gobierno de Chile en ese entonces divide y parcela todos estos territorios y les entrega en merced tierra a los comuneros que estaban aquí, a nuestros antepasados, con un promedio de 3 hectáreas por familia o por comunero. Y el resto de las parcelas que ellos dividen, entonces las entregan en Santiago en remate o se las asignan a colonos que ellos trajeron producto de un problema que tuvo Chile de traer inmigrantes europeos para que vinieran a producir trigo y a generar madera para todo ello para exportar tanto a Estados Unidos como a Europa que estaban en una crisis alimentaria producto de una guerra que había habido hace poco tiempo atrás. A los fundos los pusieron estratégicamente para cortar lo que es la comunicación en este territorio. Hay fundos acá que tienen mil, mil doscientas hectáreas, mil cuatrocientas hectáreas y nosotros estamos viviendo, cada comunidad en mil doscientas hectáreas, ¿no? No se lo puede más. Por eso hoy en día ya no tenemos nada. Y ahora acá en la familia, en esas comunidades están viviendo ya en... pues así, mínimo de tierra, como hacinado. Y como población así, ya no se... Ahí ya con ese tema ya no se puede practicar lo que es la cultura. Bueno, entonces cuando el gobierno hace esto, no todos los comuneros se dan en razón ni acatan la instrucción del gobierno de desocupar las tierras y muchos quedan instalados viviendo. Y de eso hay enumerados relatos en muchas zonas de la Uscanía. Lo que nosotros no sabíamos es que había ocurrido también acá. Nosotros pensábamos que nadie lo arrancó nada, nosotros antes pasábamos de forma pacífica. Pero ahora estamos enterándonos que no, que hubo muerte y matanza que ejerció el ejército y el Estado de Chile. Las cuales fueron ocultadas por gusto de los entierros ilegales que se hicieron. Y uno de los cuales nosotros está empezado en la zona del aeropuerto. Comenzamos nosotros a investigar y a descubrir que en todo este contorno existen lugares de significación cultural que se denomina. Que ya son 11, a lo menos, entierro, lugares donde aparecen espíritus, donde habitan. Y eso permitiría entonces a nosotros tomar conciencia que estas tierras y este territorio ancestralmente eran poseídos por nuestros antepasados. Por lo tanto, nosotros hoy día podemos reclamar que esas tierras y esos territorios sean restituidos a nuestras comunidades y a nosotros mismos. Y eso es lo que nosotros denominamos la reivindicación del territorio ancestral en el sector de Pelales. Y ese es un problema que se está presentando el gobierno en este minuto y que tendrán que resolverlo de alguna manera. Pero nosotros estamos preparándonos en la fundamentación para que se restituye este territorio a nosotros. Y hay una política de seguir mandándole la planadora encima. de seguir protegiendo inversiones transnacionales, seguir protegiendo a los latifundistas, y seguir protegiendo al capitalismo. Lo que se puede hacer hoy día, y lo que hemos estado haciendo, hay dos tipos de de caminos que nosotros hemos recorrido y vamos a seguir recorriendo. El camino del derecho y el camino del hecho. O del hecho y del derecho, como se quiera mejor escuchar. El camino del derecho es los recursos legales, reclamación ante la Contraloría, ante los tribunales, denuncias públicas, que es permanente lo que se hace. Y también está en la vía del hecho, que son las manifestaciones públicas, las marchas, las protestas, la alianza con otros sectores, con otros sectores políticos también, que nos quieren ayudar y denunciar. Y desenmascarar al gobierno. Que es el gobierno que hace permanentemente montajes con recursos del Estado para engañar y asustar a los comuneros para que no se opongan al proyecto de los cuartos. Eso permite que hoy día, a las fechas que estamos, después de tres años de presentado el proyecto de la evaluación del plato ambiental, este no se ha licitado ni se ha construido. Es decir, nosotros hemos logrado nuestro objetivo de detener el aeropuerto. De hecho, el 7 de mayo se iba a licitar el aeropuerto y se suspendió última hora a raíz de las denuncias nuestras y de nuestras acciones de hecho. Gracias. 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 Gracias.